¡Hey que pasa gente! Aquí Naivele estamos en el reto gamer, reto, bueno, reto número 2 Dame el reto de hacer Metroid Prime de Gamecube, así que aquí estamos Justo de haber tenido un poco más de tiempo, me he currado un poco más el overline como el otro Tuve problemillas también, por lo menos, es que no hemos venido a disculparme, pues me voy a jugar, eh Bueno, me tengo preparado a dar un juego bueno, la plataforma del equipo, al final os digo que juego Partida nueva, comenzado, vale Recibí señal de socorro sin identificar, procedente de una nave espacial abandonada en órbita sobre Talon 4 No, 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 no El cosmos El cosmos En la vasta universidad, la historia de la humanidad es solo un brillo de la luz de la luz La vida de una persona sin duda debe de ser perdido en espacio y por el tiempo Pero entre las estrellas, hay una luz que muestra más brillante que todas las otras La luz de Samoseran Las batallas se extienden en su vida y se muestran en la historia Aquí, otro capítulo de esa historia será escrito Lo malo de los emuladores es eso, que ya no depende de mí que funciona, ¿no? Logit De pequeños tirones Yo he disfrutado del juego en sí y no de la emulación Porque si no, no es... La nave que tiene que ser como Samus Aran o como el traje Lo digo, yo de Metroid voy pegadísimo, yo soy muy malo de los Metroid Yo creo que una vez jugué a la de S o la de muestra que había de S Era una pataca Bueno... Un dato curioso que a lo que es como lo diría Adam en una de las Pixelpedias Que seamos ahora que el primer libro se decía como él, pero ya en los siguientes era ella Bueno... Mapa... Ah... Unos... Los... 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 Vale, y con eso que pasa, a ver... Estoy usando el emulador Dolphin, pero la versión Isshiruka es lo que pone, Isshiruka. Vale. Bien. Sabré que juego a esto y nos acostumbrado a ahí. Vamos a ir por ahí. Dolphin me dijo que investiguese un poco para ver cómo era de chulo. Vale. Usualización de la esclusa finalizada. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hace un solo operativo, por favor, si todo es eso en holograma. Vale, voy a seguir investigando muy bien. El traslado de los residuos de riego biológico comenzara en 3 horas. Informe al comandante de cubierta de las lecturas de radiación de Fafon antes de desechar un lote. Informe al comandante de forma operativa. No mirad. Especie Plasmite. Dato nativa de Talon IV. Informe al comandante de Fafon. Desconocido. Estado. Forma de vida. Xenotropica. Inestable. Todo lo mismo delante. Esta es la otra cosa. Especie. Larva parasitaria. Datos inoversivos cuando no se agrupa en gran número. No hay nada. Vale, por aquí ya. No voy porque había nada. Ostia. A ver. Es por su instrucción de Fafon. Fafse 3. Mutación inicial. Estado de larva. Estable. Esto. Veo que ching. Se ha descargado una nueva entrada de datos pirata en el banco de datos. Se han recodificado datos encriptados de los piratas espaciales. Informe 09.992.3. Cebes ha caído. Se presupone que todo el personal de tierra ha muerto. Aquellos que no fueron negados por el cazador del traje de metal perecieron en la posterior explosión de las instalaciones subterráneas. Nuestra fragata de investigación Orpheron, Syriacus y Bol. Paragón. Estaban orbitando sobre Cebes. A la hora cero. Y pudieron escapar. La fragata Orpheron está atracada en el puesto avanzado de Vortex. El Orpheron ha informado de que el 100% de su entrenamiento ha sobrevivido. Los metroidas se encuentran en un buen estado pero su alimentación está siendo limitada debido al estado incierto de los suministros. Nos encontramos listos para iniciar las investigaciones con los metroidas y otras formas de vida prometedoras. El nivel de seguridad se mantiene en código azul. No tenemos constancia de que el cazador esté en la celeste de hecho. Queda este. Posición de Fasun de fase 2. La introducción del mutágeno en el lote de Fasun 0,712 está finalizado. Esto a la posición de Fasun 1, diagnóstico de la larva. Masa 1, 2, tamaño 0,5, estructura celular estableable. Bueno, básicamente era, por lo que estoy viendo, una nave de investigación. Torreta de defensa del perímetro habría mecánico. Si... se le para a seguir viviendo. Ah, no, vale. Que, en verdad, esto está súper interesante. A ver, en ASI de posición 12,5. En el lote de Fasun 3H, cuenta la producción de ácido en los conductos serivales de la larva versitaria. Por no saberlo, eh. En ASI de posición 10,2. Los especímenes exhiben una fuerza increíble y un asombroso aumento de la masa corporal que se han expuesto al lote de Fasun 0,732 C. Vamos, lo que yo ya digo. Que es que hacen investigaciones... ...putantes. Si está así como haya apagado. Es que yo lo he hecho. Vale. 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 Eh, no sé qué vais a seguir. El juego me está gustando y se lo llevamos... No, no, hostia, llevamos 15 minutos. Se lo tocamos súper volado. Vale. 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 Vale, como se le lo下 here... Que me dices tú? Acceso a la cubierta en ASMA autorizado. Por favor, siempre acaso no lograma. No logramo no lograma. Pero logramanos ya está. Lograma operativa. Vi la GDQ como ya sabía algunos con Dam, Seidavid y Ran, que bueno Ran estuvo a ratos porque ya era lista y dormía. Y hosteputas, especie pirata espacial estado, muerte provocada por la distribución de los órganos internos. Estuvieron la GDQ y hicieron Metroid Prime, creo que fue uno de los Metroid, o fue de GameCube o fue de Wii. Y el tío hacía una cosa súper paranoia, se hicieron un sitial, se venía una bomba, estando con la morfosfera y ¡fum!, llegaba de una punta a otra en el mapa, pero no decía Stugano, pero de puerta a puerta, no, no, por arriba, se pasaba los límites. A ver, cerro de la activa, o sea, uno. Por favor, y se está la esfera metálica para desbloquear la puerta. Ahí sí que no ha andado. Se da por sentar que iba a ser hecho. Me gusta más ir con el traje, aunque así no... la morfosfera va bien. Ahí está. ¿Quién apunta? En serio. Oh, yo quiero... ahí. ¿Qué me hice tú? Cerro de la activa, por favor, inserta la esfera metálica para desbloquear la puerta. Está eso, está esto... ¿Pongo que por ahí? Oye, bueno, a ver si hice algo... La estación de guardado. Sí, espera, la estación de guardado. Ah, oh. ¿Está buena partida? Claro que sí. Pero eso no. Bueno, hay que hacer el celular completo. Mola, mola. ¿Quién apunta de guardado o mola un huevo? A ver... Cinemática. Incluso... usamos incluso con la armadura. Tiene buen cuerpo, ¿eh? Tanto odio. Como verás que enfrentarás a eso ahora te mato. Sí. Encignado por otro lado. C himno. No lo veía. No lo veía. No. Se ha creado una nueva entrada de criaturas sin el banco de datos en toda la limpeza. Se ha detectado un puente débil en la cavidad bucal de la criatura. Usa el autoobjetivo para realizar este nuevo punto blanco. Los decares detectan la presencia de un potente mutágeno de origen desproducido. La criatura puede disparar rayos y dirigida por sus fauces con la boca. Los piratas han comenzado su programa de ingeniería con un resultado más que satisfactorio. La comprensión de los piratas sonidos. Se ha detectado un desfile de la corpistole. El desfile de los piratas. El desfile de los piratas. Los piratas sonidos. Los piratas sonidos. El desfile de los piratas. ¡Vamos, mamita! ¡Vamos, mamita! En toda la fase Ah bueno, a lo mejor... Pain se mueve porque... Se me da otro ángulo de cámara Pero si no lo pago... Evacuate immediately Evacuate immediately Evacuate immediately Just, ¿por qué yo le hice? No, 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 no No, 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 no Encantada... ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pagmible Eso es otro que me parece bien. Esa que era lo que no era la entrada del recuento en el primer lugar. Mira es una energía, pero esta especie de unidad de energía, mola. Por eso no era nada que sea posible de este. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a encontrar algo. Para el primer lugar, todas las políticas, incluso, por ejemplo, llegan con el infinito. ¡Suscríbete! 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 ¡Galeo! ¡¿Has estado aquí!? ¡Otra Voice! ¡Se puede detener! nada ¿no? ¿qué? uy ahora se le viene un poco mas de ultimador ¡No! No, esta parte está hecha bien con la bala, sí o sí, seguro. Oye, la... 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 la coda está guapa, ¿eh? ¡No! Quiero entender... Vale... Vale... Vamos, me han terminado... Ok, ya se sentó una tona de tiempo... ¡Venga, corre, tú puedes, una fósfera! Bueno... ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Eeeh... Se... Eh... Bueno, está algo que yo... But. Bueno... Se puede usar el uso del combate cuando tenga este tablerito para usar el rayo de enganche. ¿Por qué? Joder, se me está en la grada normal. No podemos subir nada más. No necesitamos subir. Aquí se abre el enganchamiento. Venga, venga. ¡Oh, qué guapo! ¿Puedo ver? No hay tiempo para echar. Ya estamos en el ascenso y se veía que andar por ahí. en el ascenso. Ahí está todo esto haciendo Tommy. Toma de challenges. Veo que la armadura no se ha ganado. ¿No? Oye en el tránsito, oye en la murfosfera, oye en los misiles, oye en el medio de los recargados, oye en el medio de enganche. Nos han quitado la murfosfera, nos han quitado el disparo cargado. Nos han quitado todo. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Que lo que me pegaria seria meterse en la murfosfera, y ningun mas rapido. Se me puede hacerse vuelto mas simple. ¡Gracias! Bueno, he perdido el contacto visual con el enemigo, poniendo en marcha misión de reconocimiento de la secuencia de aterrizaje. Voy a decir, Dandy dijo algo de un planeta, y que le echas un ojillo y demás. Ya en un 28 minutos así, vamos a seguir hasta los 40 minutos. Más o menos va a ser una cosa a pañar, como suelo decir. No está mal. Y como hoy viernes no tengo que preparar ninguna partida de grabar, voy a usar más tiempo para esto. Se refiere de Talon. Talon, Talon. Vale. Tenemos un rájara simple. No tenemos varias. No tenemos... No tenemos... Dos mosfras. ¿Se ha guardado partida? Claro que sí, joder. Sí. Sí. Ahí, ahí. Sí. Vamos a ir por esto. Sí. Está bien ambientado. Si tú... Si tú dices... Eh, una... Por lo menos donde estamos, una zona fluvial, de bosque, o por lo menos con algo de vegetación, eso está muy bien. Sí. Las puertas aquí nos pintan un copón, pero... Qué se lanzó. Nada vieja. Tiene un montón de as starts, una lanzacohete. de que me de muy bien muy bien vale ese no se da para que me de este es un 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 c un un Vamos a ese puerto, vamos a ir investigando. Mira, parece que no he encontrado algo. Acceso al oeste de las ruinas Chozo, realizado. Por favor, si entonces es un aerograma. Ruinas Chozo. Vamos a ver. Pues mira, hay que ir por aquí. Uy, ruinas Chozo. Vamos a ver. Entonces los descanses recibidos. Entonces toda actividad siempre queda normal. Perfecto. La erosión ha acabado con los pilares de adaptación por C14. No puede determinar su antigüedad. A ver. Estamos ahí. Hay actividad sísmica anormal. Lo que hacía ambientación y demás. Tengo una nota. Lo juego que estoy jugando, ahora no termine. A lo mejor digo una nota. Yo recuerdo que nunca jugué a este juego. Y para mí, si haces algo bien y hacemos una mierda, yo no voy a criticar una saga. Suena tontería, pero es que es gente que no lo pilla. Es decir... ¿Los texturas son así o es que se me han bugueado las texturas? Es que estas texturas... ¿Veis? Y esto no pinta nada, así que esa era una textura bugueada. A ver... Bueno, ya ha pasado. Este tiene rojo, así que no se podrá romper. Esta al menos sirve para abrir la puerta. Nos hará falta algo más potente. Ahora está. Así que vamos a investigar. Ya que tiene esto. Pasadiza del sepulcro. Me cae un... Se ha descargado... Se ha descargado una nueva entrada de documentos. En el banco de datos. La puerta está bloqueada por un escudo que impide el paso. Los analisis apuntan a que el escudo es invulnerable a las armas de rayos. Aunque las explosivas podrían dañarlo. Y miramos el lanzacohete. Vale. Arriba, arriba, arriba. Siempre arriba. Vale. Una puerta... Ahí. Nosotros hemos venido de ahí. Que no sé. Por aquí el antiguo. Y aquí. Voy por aquí. Me ha contado un golpe. Vale. Por eso necesitamos la Morphosphera. Así que para atrás. Muy bueno que trabajamos. ¿Qué es esa puerta? No, 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 no. La señora Muppa. Me están dando, no, no. Ahí tenía dando 99. Ahora se voy a poner en 73, hay que curar 10 cada uno, seguro que más adelante habrá cunas más grandes. Hay unas avispillas que hay aquí, tú, 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 no pique, no pique. Vamos a ver, vale, aquí, esto es una putada porque me está gustando demasiado y ahora voy a querer estar todo el puto día jugando y esto no mola. Bueno, me gustaría encontrar ya alguna mejora, aunque sea lanzacohetes, pero seguro que todos tendrán un orden lógico porque si no esto sería una mierda. Bueno, espero volcársela. No, 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 no. Es ácido. Mierda. Vale, es ahora un tracohetes. ¿Va, ya hay que haber caminos? Sí, no hay. Ok, ok Muy bien, vamos, vamos Ah, guay, lo encierra en plan de, eh, ¿lo ves? Pues ya no Ah, se ha descargado una nueva ventana de criaturas en el banco de datos Robot, mecavispero, unidad de seguridad, programada para trabajar con hipnotes Un defecto en su diseño lo hace vulnerable en la zona que rodea los puertos de acceso Esta unidad es un centro de combate de segunda generación capaz de interactuar con unidades orgánicas de gran escala Su función consiste en entrenar y proteger a los inopteros Hay que estar desprovistos de armamento de empresas de criaturas que protegen el interior para mitigar las amenazas externas Se fijan en la antigüedad, es como un niño, estos son rojos Muchas veces, ¿limedios? Quien, pues ya no No sé ¿Y ahora? No sé No Son cuatro botas, no sé No No. 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 ¿Qué acaso? ¿No hizo que me lo cuenta? No. 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 ¿Qué acaso? ¿No hizo que me lo cuenta? No. Una cosa es que tenemos que esperar por lo de hoy. Me quedan dos. Me queda una boca o ya. ¿Ya? Bien. I like it. Bueno pues... Power up. He conseguido el lanzo de misiles. Bien. Pulsa I para disparar misiles pulsando A para activar el rayo de nuevo. Los misiles pueden destruir los escudos de algunas puertas. Se han descargado datos adicionales al inventario. Pulsa Start para cerrar el inventario. Bueno. Es que lo vamos a dejar porque os voy a dar un dato curioso. Los que vayáis de mi canal a ver el de Dan. Os recomiendo que os veáis el cazabux de este Metroid que lo tiene. ¿Vale? Porque Rompedron era el juego en el que como estáis viendo. El cañón normal se pone como una cosa así. Y son como... Como dos dedos grandes y uno así. ¿Vale? Bueno. Bueno así, ¿no? Pues lo rompió de tal manera que se le veía dentro del cañón. Y hacía todos los movimientos. Este juego está súper currado. Sí, bueno. Muchas gracias por ver este reto Gainer. Espero que os guste el de Dan. Que iba a hacer Stains Gate. Os lo recomiendo. Y ahora... Aquí va el reto. Dan. Tienes que jugar Gears of War 3. Es decir. Hay que poner el 360. En elevada. Y solo vas a poder usar el Lancer y la pistola. Ni granadas, ni hammerbooth, ni polla en vinagre. Solo vas a usar Lancer y la pistola. Sí, bueno. Espero que os guste ese reto. Porque en elevada, solo con esas dos cosillas, te va a costar un poco. Esta... Este reto llega un poco más difícil. Así que bueno. Muchas gracias por ver este vídeo. Pasad por el canal de Lan. Que... Os lo recomiendo. Y... Hasta ahora.